¡Venga! ¿Se ha puesto ya para ahí o no? ¡Para ahí, Guillermo, para ahí! ¿Esto es nuevo? ¿6 años? ¿Esto es nuevo? ¿Esto que es para hacer cantera? ¡Eh, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá, jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.